Ella es la favorita la que canta en la zona, se mueve su cadera como un barco en la zona, tiene los pies de calzo como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja, le gusta que le diga que la niña la lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pasa en la zona.